Los Morales Así es compadrito, estamos totalmente en vivo grabando este disco desde Zacatecas, México Para nuestra sobrina, Jenny López Morales De parte de sus tíos, conjunto Los Morales Zapatellele mi Yeli, Zapatellele mi Yeli Échele mi sobrina, como usted lo sabe hacer ¡Gracias! Música En este evento, conjunto Los Morales Música 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 Música